No vamos al relevo para definir cuál de los dos equipos se lleva la batalla en el circuito de oro, el equipo ganador. Cada uno de los atletas de ese equipo se va a llevar un lingote de oro valorado en mil dólares a continuación. Por los famosos Isabel Arcila y Briana Herrera y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa y Jimena Mezcoa comienzan el recorrido. Las mujeres llegarán al área de la puntería, levantarán la bandera y comenzarán su trayecto los caballeros. Cuando lleguen al área de la puntería van a desenredar todos los luchacos, van a colocar dos en posición y posteriormente van a terminar todas las mujeres colocando otros dos en posición. A continuación el relevo final. ¡Concentrados! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Comienza el relevo en el circuito de oro, familia Exatrona. ¡Rapidísimo! Para definir una jornada apasionante. Agachada, agachadero. ¡Nada más y nada menos que un lingote de oro para todos los atletas del equipo ganador! ¡Una tarde dulce! ¡Un día hermoso para Jimena Mezcoa! ¡Va muy bien! ¡Estamos aquí gracias a su victoria sobre Anissa Guajardo! ¡Es muy rápida! ¡Vaya reto el que tiene enfrente! ¡Isabela Arcila que está desde el primer día! ¡Sigue batallando Jimena! ¡Viene a toda velocidad Isabela! ¡Tiene la ventaja! ¡Se defiende Jimena! ¡Se lanza de cabeza! ¡Se golpea! ¡Sigue hacia la alberca! ¡Derriba la estrella Isabela! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡La estrella para Isabela! ¡Va a llegar primero! ¡Daria de la puntería! ¡Levanta la bandera! ¡Y sale a toda velocidad! ¡El cubano de Miami, Hibriado en Herrera! ¡Sale a toda velocidad Miguel Ángel Espinosa! ¡Está esperando Isabela! ¡Está esperando Jimena! ¡Concentración extrema! ¡Pura velocidad! ¡Pura garra! ¡Estamos en la recta final de la competencia más feroz del planeta! ¡Semana número 12! ¡Una semana que ya ha tenido dos eliminaciones sorpresas! ¡Hoy es beneficio económico! ¡Mingotes de oro! ¡Valorados en mil dólares para todos los atletas del equipo ganador! ¡Llega Viada en Herrera a trabajar con los nuchacos! ¡Los proyectiles el día de hoy! ¡Deben colocar los caballeros dos en posición! ¡Y posteriormente las mujeres deben colocar dos! ¡Recuerda que estoy en esta! ¡Tiene la ventaja en este momento! ¡Briadan Herrera! ¡Concentración extrema! ¡De Isabela Arcila y Jimena Mezcua! ¡Lanza a Briadan! ¡Coloco primero! ¡Le queda otro a Briadan! ¡Ya lo coloca y le quedan dos! ¡Nada más dos! ¡Le quedan dos a Isabela Arcila! ¡Miguel Ángel ya colocó uno! ¡Lleva dos Briadan! ¡Ya lanzó Briadan! ¡Cuidado con la zona Miguel! ¡Le quedan dos a Isabela! ¡Lanza Miguel Ángel y Granzan Diego! ¡Ya lo coloca! ¡Gimena puede definir esto! ¡Gimena lanza! ¡Falla! ¡Falla Isabela! ¡Gimena contra Isabela! ¡Gimena contra Isabela! ¡Contra Jimena! ¡Falla final por favor! ¡Estamos en un reloj apasionante! ¡Le queda uno a Isabela! ¡Le queda uno a Isabela! ¡Lanza Jimena! ¡Señoras y señores! ¡Le queda uno a cada una de ellas! ¡Isavera por la victoria! ¡Isavera Arcila! ¡Isavera Arcila! ¡Ha venido a la final! ¡Ha liquidado todo! ¡Vaya jornada apasionante! ¡Una jornada inolvidable! ¡Terminamos todo en el relevo! ¡Y cada uno de los atletas del equipo rojo se lleva un lingote de oro! ¡Han orado mil dólares! ¡Fanil y Exatron! ¡Victoria 10 por 9 para el equipo de los famosos! ¡Las pulseras de velocidad! ¡Por las mujeres! ¡Isabela Arcila! ¡Con un tiempo de 1'31'20! ¡Y por los caballeros! ¡Miguel Ángel Espinosa! ¡1'52'81! ¡Familia Exatron! ¡Sigan en sintonía de Tremundo! ¡Que ya viene! ¡Erkai! ¡Amor y venganza! ¡Exatron! ¡Sigan en sintonía de Tremundo!